¿Qué tienen en común el emperador Francisco José, Kemal Ataturk, Churchill, Lorenz de Arabia, el rey Faisal I de Irak, Jackie Kennedy, Sarah Bernard o Hemingway? Todos ellos compartieron salas y ascensor en el hotel Perapalas, como los protagonistas del mundo que emergió tras la Primera Guerra Mundial y el fin de los imperios. En Estambul, la llave líquida entre Oriente y Occidente, espías y líderes políticos diseñaron hace un siglo el mundo que conocemos. 2017 comenzaba allí en clave de terror el mismo 1 de enero, con el atentado en el Club Reina sobre el Bósforo. El mundo es cada vez más global, pero el 2017 parece haber sido el año que vivimos unilateralmente. El discurso de investidura de Donald Trump marcaba el inicio de la presidencia más aislacionista. Una semana después de la jura, el veto a siete países de confesión musulmana provocaba el caos en los aeropuertos de Estados Unidos. Irak se cayó de la lista debido al principio de reciprocidad. Florida, Somalia, París, Pakistán, San Petersburgo, Cairo y Sinaí, Manchester y Londres, como grandes objetivos del terror en 2017. Ignacio Echeverría fue asesinado en junio en Londres. Los supremacistas blancos han devuelto a Estados Unidos a los conflictos raciales de hace 50 años. Daesh, o Estado Islámico, ha sido derrotado o al menos eso ha sido declarado por el primer ministro abadi en Bagdad o el mismo Putin en la nueva base aérea rusa en el Mediterráneo. Lo que ningún zar pudo conseguir. En un par de años, Daesh ha devastado y cambiado las fronteras de Irak y Siria de Oriente Medio. La Corea es un gran, gran problema. Y nos vamos a lidar con eso muy fuerte. El despliegue militar en el Pacífico ha hecho soplar de nuevo los vientos de guerra. Desde las aguas del Mediterráneo, convertido en el último cementerio, a las nieves invernales de los Balcanes, el éxodo de Oriente Medio y África, en manos de mafias y misericordes, ha convertido a Europa en la Nueva América. Las Naciones Unidas denunciaban la limpieza étnica de los rojiña de Birmania expulsados a Bangladesh. La patria no vale, la patria no vale. Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una asamblea nacional constituyente. Lo que ha pasado hoy, lo digo sin exageración ni dramatismo, es el golpe de estado más grave en la historia venezolana. Adiós a las armas, adiós a la guerra, bienvenida a la paz. De las escasas notas positivas del año, la paz en Colombia. Somos un solo pueblo, somos una sola nación y que viva la paz. En África, Gambia, Liberia, Senegal y Zimbabue han estrenado presidente. Después de que el juez del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya ratificara su condena a 20 años por crímenes de guerra en la de Bosnia-Herzegovina de 1992 a 1996, el croata Slobodan Praljak se envenenaba en la corte. A su vez, a la mente gris de la limpieza étnica, el general serbo-bosnio Ratko Miladic sufría una crisis de hipertensión. Holanda, Francia, Alemania, República Checa, Austria... Europa parece haber transcurrido 2017 en las urnas y en las cumbres. El presidente francés Emmanuel Macron parece haber tomado el relevo de Angela Merkel, ocupada en crear la madre de todas las grossen coaliciones. He decidido que es el momento de reconocer oficialmente Jerusalén como capital de Israel. Una frase para provocar la mayor tempestad política y diplomática desde la guerra de los seis días de hace 50 años. Jerusalén es la ciudad santa para las tres religiones monoteístas, hebrea, cristiana y musulmana, por orden de aparición. La comunidad internacional liga su estatus a un acuerdo definitivo. 1.300 millones de musulmanes en el mundo tienen una foto de la mezquita de Al-Aqsa, tras el muro del templo de Salomón y cerca del santo sepulcro. La de Trump parece ser la paz para acabar con todas las paces. En una votación sin precedentes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 128 países votaban a favor de declarar nula la decisión de Trump sobre Jerusalén. Nueve en contra, 35 se abstuvieron. 35, es un óptimo. 2017 ha marcado el aniversario del Tratado de Roma de 1957, origen de la Unión Europea. El centenario de la Declaración Belfort de 1917, que establecía un hogar para los judíos perseguidos en lo que entonces se llamaba Palestina. Cien años del nacimiento del presidente John Fitzgerald Kennedy, némesis para empezar como orador de Trump. Cien octubres desde que Lenin, que llegara en tren a Petrogrado, acabara con la dinastía de los Romanov y creara la Unión Soviética. El pasado es prólogo, como dejara escrito Shakespeare en la Tempestad. En el tren de la historia, el tiempo nunca se detiene.